1 Cántalo, 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 Cántalo Gooo Amigos de Fiorda.com, nuevo video en el canal y el día de hoy te dejo las caras de la liga de Portugal de Holanda de Estados Unidos y de Italia Si señores, liga no se le dice Mayor League Soccer y Serie A las nuevas caras que tenemos en la próxima edición de FIFA así que no se olviden dejar sus likes a los 1000 likes subimos la liga de Inglaterra lo que queda de la Premier League Y diferentes equipos de ascenso de Inglaterra Son las caras que faltan Y así ya tenemos todas las caras nuevas Que se estuvieron viendo hasta ahora Vamos a esperar si en la edición final Hay algo nuevo Pero de momento no sabemos más nada Así que bueno Dejen su like, compartan con sus amigos Suscríbanse en el canal Y nos estamos viendo en un próximo video Acá en fibastars.com Y el próximo video También lo que se viene Modo Carrero Vamos a hablar un poquito del modo carrero Les mando un abrazo Chau 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!